Tres, dos caídas y un accidente. ¿Y el accidente dónde fue? El accidente fue para allá por el country, güey. ¿Y qué te pasó? Me raspé todo lo que son los brazos, las piernas, un dolor de espalda, güey. ¿Abre la coca? ¡Adiós! Una broma de asalto. ¡Ay, Dios! ¿Espera que va a ser el primero? ¿Qué tal? El niño ha dormido y no se paró. ¡Adiós! ¡Brandon! 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 Escuchando sus leyendas o bailando al compás de su música. Es el lugar para sentir amor a la vida y a la historia. ¡Brandon! ¡Brandon! Pero Meuroo. ¡Brandon! ¡Brandon! Bonde nunca miras better! ¡Brandon! Lle 얼�esische lejos. ¡Brandon! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.